Para muchos la vida es corta, otros la definen como infinita, algunos aman y otros se discriminan entre sí. Si tuvieran una oportunidad de razonar con lo que hacen, entenderían que el humano se está exterminando por el odio que existe en el corazón. Si pudieran olvidarse del rencor que han creado las peleas entre razas, etnias y culturas, la vida que hoy tenemos sería súper desarrollada. Si pudiéramos quitar de nuestro corazón y mente el machismo y feminismo, nuestra generación hoy gozara de una vida llena de amor y comprensión. Necesitamos con urgencia eliminar toda la basura antisocial y aprender a comprendernos. El apurante nos van a alcanzar. ¿Dónde agarramos el bus? ¿Dónde están? Por aquí. Ya me aguanto a mi pierna. Si vos tenés la culpa, si me dijiste que iban a haber buenos culitos y por eso vine. Vos no las sé, hermano. Me golpeé de la pierna. Disculpame vos, mejor jalemos, vámonos. ¡Suscríbete! ¡Brian! ¡Aquí no puedo! ¡Brian! ¡Ayúdame! ¡Brian! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame pues! ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos días, jóvenes! ¡Buenos días! Mi nombre es Justo Pistazo y me alegra mucho tenerlos acá, quiero felicitarlos, realmente ustedes son los ganadores quienes respondieron las preguntas y quiero decirles algo importante que me llena de mucho orgullo, saber que ustedes conocen de las bellezas que tiene nuestra bella Guatemala. Y pues a la vez quisiera escuchar de ustedes, si ustedes han escuchado hablar de nuestra empresa, algo que les conmueva a ustedes o que les haga dudar de nuestra empresa. ¿Cómo se sienten ustedes a realizar, a emprender este viaje a las rutas? Hola, ¿qué tal muchachos? Mi nombre es Simón Coral y déjenme decirles que para mí será un gusto enorme poder acompañarles. Y para cualquier cosa que se necesite ya saben que ahí estamos a la orden. Y por cierto, ¿cómo es que se llama usted? Justo muchacho Sí, don Rufo, le decía. Fíjese que yo estaba viendo que hay un cartel ahí que dice que hay mujeres y hombres desaparecidos. Dice que fue en una expedición. ¿Qué les pudo haber pasado? Tal parece que sí, no me había fijado. ¿Verdad que sí? Y a ustedes muchachos me encantaría pues que nos conociéramos, a ver cómo se llaman. Así pues le damos tiempo a las personas que hacen falta. ¿Qué dicen? Buen día a todos, mi nombre es Fernanda Molina. Espero nos divertamos en este viaje. Buen día a todos, mi nombre es Daisy Ríos. Les deseo un feliz viaje y espero que todo salga bien. Buen día a todos, mi nombre es Jairo Montado. Estoy emocionado desde que gané el viaje y espero que lo disfrutemos todos. Buen día a todos, espero que en este viaje nos salga de maravilla. Mi nombre es Esperanza Rubio. Buen día a todos, mi nombre es Eber Blanco. Para mí es un placer enorme estar aquí con ustedes. Y ojalá que nuestro viaje sea de muchas aventuras y muchos éxitos. Buen día a todos, mi nombre es Adriana Fierro y espero que convivamos todos juntos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katerin Palacios. Igual pueden llamarme Katia. Pues para mí es un gusto acompañarnos en este viaje. Espero que nos gustamos. Bueno muchachos, creo que ya que nos conocemos, ya es hora de que nos vayamos porque se nos está haciendo tarde. Además pues, en vez de estar averiguando cosas que no nos interesa, pues mejor es el momento de que nos vayamos. Porque si no, vamos a atrasarnos. Así pues yo luego pues me desocupo de ustedes. Bueno jóvenes, pasemos. Vamos, damos por arriba. Rápido, rápido. Vamos a acertarle jóvenes, vamos, vamos. Vamos. Eso, mátor. ¿Puedes ir a partir, eh? Ah, bueno, ahora sí que vas. Entonces que eras muda. Pero sí, te puedes ir conmigo. No hay por qué preocuparte, linda. Ey, no me digan que eso que viene iba a viajar con nosotros. Oye, no seas payaso. ¿Qué tiene de malo que la gordita viaje con nosotros? Pues al igual me imagino que ella también se ganó el viaje. Sí, pero yo pensé que iba a viajar cómodo aquí. Pero bueno, ya estoy en mi lugarcito, aquí me quedo. Oye viejo, ¿qué hora nos vamos? Ya ahorita nos vamos a ir. ¿Están listos? ¿Cómo todos? Bueno, eso. Pero estamos listos. Vámonos, arranque. Vámonos, arranque. Vámonos, arranque. ¡Suscríbete! ¡Es que están allá, mire! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Ese bus le dejó hasta el que conseguir calor por algún cuate! Cuando lleguemos, voy a meterme en las cuevas, voy a ir a ver todo. Eh, me cae, despierta, no me pongas la atención. Cuando llegue... ¡Cállate, hombre! ¡No, que no me callo! Yo voy a ir haciendo bulla, todo lo que quieras. Si quieren, aguantenme. Yo voy a ir haciendo bulla. ¡Despierta, despierta! Yo voy a ir haciendo bulla, no me van a poder callar. ¡Despierta, despierta! Jóvenes, arriba, ya llegamos. Vamos, jóvenes, arriba, arriba. Allá, por favor, vamos. Llegamos al hotel, vamos a descansar ahorita. Vamos. Uno por uno, despacio, por favor. Venga mucho que va con sus maletas. Bueno, jóvenes, bienvenidos a Otila Franja, que es donde vamos a hospedarnos el día de hoy, para ya mañana, pues, continuar con nuestro viaje. ¿Y esos qué? ¿Como que si se murieron? Lo que se te ocurre. Dios quiera que no. Mejor andá a verlo tú, baby, por favor. Le está pasando, no creo. ¡Ey, ey! ¡Levántese, levántese! Ya llegamos. ¡Ey! ¡Ya, levántate! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me despiertan así? ¿Qué demonios? ¿Y aquí qué pasó? Perdón, ¿qué es lo que me ha hecho sobre todo otro? Tan guapa y tan babosa, nunca he pensado. ¿Qué dijiste? ¡Ey, Tomás! La voz está buscando. ¿Qué onda, vos? ¿Qué onda, vos? ¿Qué alegría vente? Aquí, mira, vos, mano, calidad molestándote, vos. Mira, vos, quiero que más la campaña de hospedar a los patojos ahí, a que mañana, pues, tenemos un viaje a las cuevas. Pues, ya ves, va, dinero seguro. Y, pues, te lo puedo pasar después. Simón, no hay clavo mientras esté seguro el dinero, porque ya sabes que todos trabajamos, ¿verdad? Simón, yo entiendo. Todos tenemos deudas, ¿verdad? Simón, yo entiendo, en todo modo, si quieres, pero yo puedo firmarte un acuerdo ahí para que no haya clavo con tu jefe. Simón, no hay clavo. Bueno, entonces, te agradezco, digo, espero que me atendrás ahí. Que pasen adelante. Va, está bueno. Gracias. ¡Vamos, mole! ¡Vamos! Muy bien, ya que estamos todos, ustedes ya saben cuál va a ser su lugar. Por favor, acomódense, ya que mañana los quiero listos, preparados para iniciar nuestro viaje. Así que, por favor, pueden pasar a su habitación. Eso es un bañito. Descansen, coman bien. Y mañana los espero, entonces. Por favor, pueden pasar a su habitación. Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué te quedaste? No, hombre, es que los cuates del bus me dejaron y tuve que conseguir un salón ahí como un conocido. Bueno, lo bueno que llegaste Bueno, pues te pasemos allá Te voy a ubicar en un cuarto ahí Ah, bueno, gracias Ah, pues fíjate que yo venía con los patogos en mi carro Y no sabía que vos ibas a dormir Pero mi nombre es... Justo Ah, en serio, pues sí, yo también tenía que venir Y yo soy Gregorio Mata Ah, pues que bueno, fíjate que Bueno, aquí estamos en Hotel La Franja Vamos a ubicarte ahorita en tu cuarto Y te vas a dormir con tu amigo Simón Ah, bueno, muchísimas gracias Sí, aquí está adentro Ah, bueno, gracias a ustedes, por eso Va, descansa ahí, entonces mañana listos, preparados Vamos a irnos a las cuerdas Gracias, gracias Vaya, está bien Ahí les voy a decir, entonces ¿Dónde dijo que nos juntáramos? Vaya, está bien, ahí les voy a decir Ahorita nos encontramos ahí Eh, muchachos Todos Vengan Tengo algo que decirles Qué bueno que estamos ya todos reunidos Este, don Justo me llamó Me dijo que Nos, nos vayamos caminando Yo les voy a decir el camino Por donde es Y ahí quedamos de De reunirnos en En un punto Entonces, te decían Vamos ya de una vez ahí para Nos encontremos con nosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno jovenes, bienvenidos a las cuevas Ahí está lo que tanto nos habían esperado tanto el esfuerzo que hemos caminado y les recomiendo a ustedes por favor nosotros pensarse tener mucho cuidado al momento de ingresar a las cuevas con mucho cuidado y con mucho respeto por favor recuerden que cuando estemos juntos nosotros tenemos una manera de otros atrasarse y otros hasta adelante todos juntos para que así nos vayamos protegiendo de las pruebas que es ahí así que entonces iniciamos nuestro recorrido en estas lindas cuevas ah bueno jóvenes ahorita les voy a pedir que alicemos los focos ya que obviamente la cueva pues es oscuro así que por favor prepárense con los focos así que con las linternas para iniciar tu recorrido bueno jóvenes como se dan cuenta esto es una creación natural en la cuenta como es que esta formada esta parte de la cueva vamos a un lado por favor como yo pues bien aquí esto me parece maravilloso ¿Qué pasó? ¿Tú vi como que agarraste algo? No, 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 no. Ah, me parece como que hubieras agajado algo, pero bueno. Vamos, entonces. ¿Seguro que no agarraste nada? ¿Tú terminó algo nervioso? No solo que las poligrafes alteran. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿No conoces? Oye, me pareció ver una sombra. ¿Una sombra? Sí, sí. ¿A debería ser el negro que vaya adelante? Yo no vi nada. ¿Qué sé? Es una sombra. Mejor vámonos, aquí como que espantan. Vámonos, vámonos. Parece que aquí ya se adelantaron. Vámonos, vámonos. Muchachos, ¿qué pasó con ustedes? ¿A dónde se quedaron? No les dije pues que no se apartaran de los demás. Por favor, no quiero que se repita. ¿Vamos? Pues no, no justo. Ya no se va a volver a repetir. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Vámonos? Vámonos, vámonos. 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 Oye, ¿qué fue eso? ¿Qué cosa? No, no hay nada. ¿Por el día, qué fue algo? Si es cierto, algo no está. ¿No le habrá pasado algo? Oye, mi amigo, justo. Don justo desapareció. Don justo, no fue a eso. Don justo. Don justo, no fue a eso. ¡Vamos de aquí! ¡Fuebra! Puta mano, ¿por qué gritarse un día adentro? Casi me daba un ataque cardíaco Buenos días, ¿qué buscaban? Fíjese que andábamos entre las cuevas Y uno de nuestros compañeros se perdió Incluyendo a nuestro guía Y lo aparece Seguro ha de haber robado algo A algunos de ustedes Y ha de despertar al dueño Al dueño ¿Qué se tiene eso? Es un antiguo fantasma Que regla las pelas Y si alguien roba algo de ahí Castiga Por decirles que nos puede Desaparecer en uno en uno A todos ustedes Oiga muchachos Si el señor tiene razón Deberíamos organizarnos Para ir a buscar a los otros ¿Alguno tiene una idea? ¿Yo? ¿Y ustedes? ¿El señor desapareció? No, yo mejor me voy ¿No que muy hombrecito pues? Ah hombre, estoy cabido mano Hey ustedes, la bolgita desapareció Si es cierto ¡Guerda! Muchachos Muchachos, ¿están acá? Shhh, cállate Creo que estamos adentro de las cuevas nuevamente ¿Pero cómo llegamos aquí? No lo sé, pero me gustaría saber en dónde está la salida Avancemos, busquemos la salida ¡No me dejen sola! Eh, traje los implementos necesarios Espero no me falle Sabía que algo así no sucedería ¿Y por qué? ¿Quién te lo dijo? ¿O dónde lo viste? Lo sabía porque lo vi en una película No seas payasa hombre, pero ahorita lo que nos interesa es encontrar la salida o entrada de esta cosa Sí, perdóname Yo presiento que estamos perdidos, y que ya es tarde ¿A qué hora tienes Simón? Pues, no sé, porque dejé perdido mi reloj quién sabe dónde ¿Nadie trae un teléfono o reloj al menos? Pues yo traigo un celular, pero se me apagó por la presión de las cuevas Yo juraría que ya había visto esto antes Sí, cómo no, en otra película Tengo una visión que tuve anoche, pero no le quise dar importancia, que iba a saber si eres real o la emoción de estar aquí Debiste decirlo de todas maneras Ya cállense, que sólo complican las cosas Necesito que confiemos en nosotros mismos Y entre todos, busquemos la salida Hagamos una cosa, dividámonos el grupo, el primer grupo que encuentre la salida, que busque ayuda para problemas No hombre, cómo vas a pensar, cómo se te ocurre Aquí lo que necesitamos es que estemos juntos y no nos vamos a perder, vamos a estar juntos hasta el final Corra, corra y miren que ahí viene el cartón que dijo el señor No, hoy sí me le enfrento mejor Oye, vámonos de aquí Yo sólo bromeaba, vámonos Por poco me alcanzaba, ya me estaba quedando sin fuerzas, sentí que los pies se me estaban pesando A mí también, ya se me quedaba sin aliento Pero no te pasó nada, es que no me perdonaría que te pasara algo, por mi cuerpo terminabas quedando también Oigan, y Adriana, ¿dónde está? Sí es cierto Adriana, ¿dónde estás? Adriana, ¿dónde estás? Adriana, ¿dónde estás? Adriana, te acabo de perder y ya te extraño, Adriana Espérate Tenemos que encontrarla Miren, el celular ya funciona Entonces llama a la guardia del hotel para que vengan a buscarnos No, sólo el reloj funciona ¿Y a qué hora es? No lo van a creer, pero ya es medianoche ¿Qué? Con razón, ya me siento muy cansada No se preocupen muchachas, todo se entra bien Yo creo que deberíamos reposar por el resto de la noche, o a alguien se le ocurre algo más ¿Y quién va a montar la primera guardia? Mmm, pues serás tú Ay, ¿y yo por qué? Mejor que lo haga Ever ¿Qué? Anda, demuestra que eres valiente Mary Está bien, lo haré Pero no por ti, ni por ti Lo voy a hacer por ellas, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, no es eso Lo que pasa es que sólo me acordaba Lo que dije a mi mamá Si le hubiera hecho caso, nada de eso estuviera pasando No sé a qué hora saldríamos de aquí No, no lo ves, todo va a estar bien De una u otra manera vamos a salir Chicos, chicas, levántense, que tenemos que buscar al menos un lugar más seguro, por la salida, porque yo no aguanto esta sufocación Tienes razón Pues si seguimos aquí, podría ser mandar para nuestro organismo Claro, no sé lo que digo Es verdad Es verdad, aquí no hay suficiente aire Y si no encontramos la salida, puede ser que nos caigamos en un sueño profundo y eterno ¡Salgamos de aquí! Espérenme Oiga, se me ocurre una idea El celular ahorita ya funciona Y ayer no funcionaba porque estábamos en lo más profundo de la cueva Eso significa que hay una salida así, cercana O sea que trataba de decirle que el teléfono puede salir como una brújula, ¿no es así? Exacto, sí, me captaste la idea, eso es lo que te quiero decir ¡Ah, eso es muy fácil! ¿Seguro? ¿Cómo así? Mira, pues es que como el teléfono va dentro de la cueva, muy adentro, no funciona porque no agarra señal, tiene razón Pero conforme vamos saliendo más a la orilla, funciona porque comienza a agarrar señal, entonces podemos seguir buscando señal y así vamos a encontrar la salida Bueno, caminemos entonces y busquémosla Vámonos Vámonos Que Dios nos ampara Vámonos ¿Qué fue eso? Nada, solo fue el cáter y se cayó ¡Cáter! ¡Te vayas, te vayas, hijo! ¿Seguamos, hombre? No, ahí perdí Vamos, igual no te copias Hey, parece que hay que revolucionar el celular En serio, ese quiere decir que estamos más cerca ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Brazo No sé Ah, como que es una culera la mano la que te picó Ahí traigo un pañuelo en la mochila Aquí está, aquí está Espera, espera, te lo voy a poner Vamos, levántate ¿Y el teléfono cómo va? ¿Y a ti me enseñan? No sé, no sé ¿Qué has hecho? Créanme cuando me... Me volvió la culera, no sé, no sé, no sé dónde quedó Sabía que no le ibas a confiar en ti Ya botaste el teléfono Y ahora para encontrarlo No se va a brindar, no sé Búsquelo, búsquelo el teléfono Aquí está el teléfono Lo voy a recoger A ver si funciona todavía No sirve ¿Sabes qué, muchachos? ¿Qué? Sigamos caminando ¿No se te ocurre algo mejor? Que solo sigamos y sigamos No sirve tan fácil, pues ¿sabes qué es? Hacer lo único que podemos hacer Además veo pariendo con mi brazo Que tengas razón La salida La salida me gustaría incontrar Ya me aburrí Ya no aguanto Tengo una gran hambre Y eso me está desesperando No te voy a recomear No te voy a recomear Aquí tengo Toma, toma algo También que no va a caer nada No, para ti no hay ¿Y por qué si yo también tengo a ver? ¿Por qué no te encuentras? ¿Por qué no te encuentras? ¿Por qué no te encuentras? No, para ti no hay ¿A ti qué te lleves, diablo? Por casualidad sienten ese aire Que está corriendo Sí, lo estoy sintiendo ¿Cómo que está más fresco? ¿O son alucinaciones mías? No, yo también lo siento Parece que estamos más cerca Sí es cierto Miren, el celular ya se tiene Y funciona, miren ¿En serio? ¿Por qué no lo habías dicho? ¿Por qué pensé que tenías el crío? ¿Cómo que no? Es de mucha utilidad Vamos, caminemos Tú rías, chicos Que la seguridad está justamente ahí ¡Buen abrazo! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Simón! ¡Verdad! ¡Sí, sí, sí! Es un desirio Es como decir ¡Arriba! ¡Directa, esmeralda! ¡Sí, sí, sí! Ya, déjate de perder el tiempo Nos larguemos de acá Sí, tienes razón Nos larguemos de aquí Oye, Katerin ¿Qué? Katerin ¡Katia! ¡Demonios! Oye, Eber, Gregorio ¡Ay, no! Yo no prefiero salir ¿Qué le ha pasado? ¡Katia! ¡Katia! ¡Por favor! ¿Dónde estás? ¡Katia! 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 ¡Katia, ¿dónde estás? ¡Blegas! ¡Hey! ¡Simón! ¡Katia! ¡Sargamos! ¡Venimos a matar de por ellas! ¡No tienen razón! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos por ellas después! Lo importante es que ahí encontrarnos las salidas ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Date! ¡Con cuidado! ¡Uuuh! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí está tu dinero. Y te me vas muchísimo a la verga y no me vayas a revolver el pisto. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡San peli una madreada! ¡No! ¡No ya! ¡No! ¡No, mucha hombre! ¡No, mucha hombre! ¡Levántenlo! ¿Qué pasó? ¿Que no me hiciste caso de traerme a los muchachos? Como yo te recomendé Ahora tú tienes que pagar por la vida del muerto Ahora me lo amarran ahí ¡A sus órdenes! ¡Don Justo! ¿Qué le pasó a Don Justo? ¡Don Justo! ¡Don Justo! ¿Qué le pasó? ¿Ellos sabes que le hicieron a Don Justo? ¡Cállate que a vos no te importa lo que tiene! ¡Don Justo! ¡Don Justo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Reúnanse porque el jefe quiere hablar con todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! estamos acá para llevar a cabo el baile de la purificación. Se preguntarán, ¿qué hace don Justo acá? La respuesta es sencilla, no hizo bien su trabajo. Es por eso que don Justo ya no hará más trabajo. Él será parte de la obreza. Es por eso que vamos a iniciar con la fiesta. Todos hacen la bogata. El hecho. Ya está lista la bogata. Tráiganse a los presos. No, no, no. Ya están purificados los presos. Mañana temprano comenzamos con los rituales. Amárrenlos en un lugar juntos. Simón. Simón. ¿Qué pasó? No puedo dormir. ¿Qué quieres que haga? Es que tú tienes mis pastillas y solo esas me pueden ayudar. Sí, es cierto. Yo las levanté, pero las tengo en la bolsa y no las alcanzo. Ya olvídalo. Ya olvídalo. Ya veré cómo hago. Poco a poco me dormiré. Está bien. Puedes que tengas una bonita noche. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? No. 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 Hemos sido tus hijos desde siempre, pues mientras existe la noche, tiene que existir un nuevo día. Y es donde allí tú tienes que existir, sin ti no somos nada, si bien nos das calor en el día. Te rogamos para que no nos abandones, pues no sabríamos vivir sin ti, tú eres la esperanza al final de cada noche, gracias por existir, por eso te alabamos. Tú que estás allá cerca de los dioses, ruega por nosotros y no nos desampares. Tú que en cada mañana, es el que nos lleva de la mano, a nuestro respectivo trabajo. Tú que como un Padre, nos has enseñado cómo dirigirnos. Gracias Señor Sol, te alabamos Señor Sol. Te alabamos Señor Sol. Te alabamos Señor Sol. Te alabamos Señor Sol. ¡Apúrate Gregorio! ¡Vámonos de aquí porque sabemos que mi papá no se daba cuenta que no estamos y vamos a mandar por nosotros! Vamos a empezar. Vamos, vamos... ¡Sinselo ya lo hicieron! Esperame aquí Berlín. ¡Glegorio apúrate que si nos alcanzan nos matan, seguro que los demás los han de haber matado! No, por aquí no se puede, mejor damos una vuelta y ya no se puede. Mis hijos, tráiganse la mesa, aquí pónganme la mesa, ven. Los hijos, tráiganse, ven. ¿Qué va a pasar? Yo creo que algo nos van a hacer a nosotros. Yo miro que están preparando ahí. ¡Cállense, muchachos! ¡Cállense! cerrar la boca tantos grandolones que hay aquí que ni a escapar podemos cerrar la boca ya se van a divertir comencemos con los sacrificios venga traerme uno de los tres claro que si jeve, hombre o mujer mujer a tu orden ahora un tío y llego la hora vámonos a la hora suéltelo 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 cállate va a llegar tu hora también camine camine suéltelo a la mesa ayúdanle a su compañero ayúdanle a su mía a la mesa no no muéltame no muéltame no muéltame no muéltame no quiero que reciban este sacrificio en buena manera muéltame no ¡Vayan a traer a otro! ¡Vayan a traer a otro! ¡Pónganlo aquí! Oye, Kimberly. Intente. Se escucha unas voces por ahí. Yo creo que van a ser las de mis compañeras, fíjate. Uy, no para estos momentos ya. Es cuando yo les he estado matando que... Es algo que... La muerte de ellos te afecta. Así matando. ¿Cuándo me dijiste que la muerte de ellos me afectaría a mí? Claro que sí. ¿Acaso no fuiste purificado con ellos, pues? Pero debiste haberme lo dicho antes. ¡Ya, olvida eso! Vamos, pues. ¡Llévenselo! ano adelante ¿Y... ahora quién? ¿se van a llevar? ¿Qué? No me van a pronunciar la vida pa' ahí. No. ¿No? ¿Se hayan así, much el hombre! No mames... No... Si, llévenselo, llévenselo ! No. Llévenselo. Porque por él estamos aquí. Llévenselo. ¿Por qué lloras? ¿Ya quedas grosería? No, no es eso, es que después de él sigo yo ¿Y lo que te preocupa es que te quedas tan tonto? ¿Y después de ese poco eso? Claro, ¿qué horas puedes hacer de esto? ¡No, mucha! Me duele, me duele Me duele demasiado Espérate, te la voy a sacar Va, pero despacio, despacio Espérate, ¿cuánto va la de tres? Va, está bien Uno Dijiste que a la de tres Me está doliendo Me está doliendo demasiado Creo que así no vas a poder seguir Yo creo que no, fíjate, así me está doliendo Creo que ya no vas a poder seguir Y será mejor que enfrentemos la realidad De todos modos, aquí ya no nos alcanza ¿Segura? Sí, segura, descansa Va Oye, Kimberly ¿Qué es lo que a tu papá le sucede, pues? ¿Acaso está loco? No, mi papá no está loco No sé vos ¿Cómo así que no sé? Es que estaba a punto de hicértelo ahorita, pero Luego no te lo digo No, hombre, dímelo de una buena vez, hombre Justo ya pagó por sus culpas Vayan a caerme el último A sus órdenes, jefe Ya cállate, hablador Póngalo en la mesa Espérase ¿Usted te decía que era Debería limpiarse un machete ¿De repente me da una enfermedad? No, no me pueden matar No me pueden matar todavía, hombre Si no soy el último ¿Cómo? ¿Cómo está esto, cabrón? ¿Cómo sí? Si no soy el último ¿Usted dónde cree que está su hija? Aquí no está ¿Y dónde está el otro que está amarrado ahí? Ya veo, se les escapó y ni cuenta Se dieron Entonces no me pueden matar Yo no soy el último Tienen que matar al otro ¿Será cierto? ¿Cómo no nos dieron cuenta, muchachos? Gregorio Gregorio no está Ya se les escapó y ni cuenta Se dieron dos milones Ya veo, te vuelvo ¡Ay, este gajo, dos milones! ¿Por qué no se dieron cuenta? Ahorita preparen armas Y háganlo ¡Sí, señor! Es que mi papá Tiene un dolor en su corazón Como él dice Solo él sabe hasta cuándo le durará Mi mamá dice que Es espiritista Y que solo tiene como pretexto a sus dioses Para matar gente Dice mi mamá Dice mi mamá que cuando él era joven Era muy pobre Un día fue a pasear a una cueva Y quien sabe dónde queda Dice que ahí Se encontró con el diablo Y que le dijo que lo haría rico en dinero Pero para lograrlo Su penitencia era Entregarle 20 cabezas de humano blanco Aparte de eso Dice que cuando visita alguna cueva Intenta orarle a un dios maya Pero nadie le responde Porque él está equivocado Después de que mi papá Volvió a visitar todas las cuevas Se encontró nuevamente con la cueva Que él buscaba de ahí Escuchó una voz que le dijo Acuérdate del trato Pero un día llegó la fecha Que tenía que completar las cabezas Y mi papá no lo logró Entonces dice que fue encerrado Por tres días y tres noches Nadie sabe dónde Pero cuando él volvió Asegura que estuvo en el infierno Pero no en el de juego Sino que en la cueva Que tiene ese nombre Quién sabe hasta cuándo Llega la desaparición Mi papá dice que un día Va a desaparecer Unos dicen que una reina maya Va a llegar por él Y va a ser dos días antes De cuando el sol no brille más El sol no se va a apagar Simplemente va a comenzar Una nueva forma de vida De la que todos quisiéramos Si el amor al prójimo Lo cumpliéramos A como dijo nuestro dios Todo sería diferente Camina rápido Guíame dónde está Y ustedes muchachos ¡Apúrense! ¡Se están quedando! Mira que tenemos que encontrarlos A dónde se fueron ¡Hey muchachos! ¡Apúrense! ¡Que tanto sea! ¡Apúrense! 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 ¡Que nos voy a alcanzar! ¡Apúrense! ¡Apúrense! Ah, porque sigues vivo, ¿no? Ahora sí Gregorio, escápate Voy a tratar de detener a mi papá Para que ya no se haga con esta locura ¡Vamos! 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 Ojalá estén los médicos. Dios mío, ¿qué te hicieron, Simón? Vamos, Simón. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo esto? 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 Por favor, doctor, me le palma la vida, por favor. Por favor, doctor, me voy a hacer lo posible el muchacho, por favor. Le colocamos un suero, por favor, para tranquilizarlo más rápido. El muchacho está muy delicado, por favor. Está muy bien, el muchacho está muy delicado. ¿Estamos ahí? Vamos a platicar con el señor que lo trajo. El señor que lo trajo sería. Pero yo creo que vamos a esperar un poquito acá, mientras que ustedes les platican lo voy a encontrar. De acuerdo. Señor, ¿qué fue lo que pasó el muchacho? ¿Cómo fue el accidente? Mira, yo no me di cuenta cómo fue. Lo que pasa es que él salió a una excursión, que supuestamente en una radio salió un anuncio, donde se invitaba a varias personas que quieran ir a una excursión a ver o a conocer unas cuevas. Pues él se emocionó y dijo, yo voy a ir, papá. El nombre de él es Simón. Ah, señor. Simón. Simón. Simón Coral. ¿Qué edad tiene el muchacho? Él tiene 26 años. ¿De dónde viene? Pues venimos de... De la tira del señor. Ah, de juro. Sí. Entonces, él salió y para siete días. Supuestamente era para seis días la excursión, pero él, resulta que cuando yo venía en mi carro, manejando tranquilo, hasta cantando con toda la tranquilidad, porque sabía que no, nada, ningún problema. Resulta que cuando yo venía, cuando voy viendo al individuo que venía rodando, grave, todo sangrado, y me le quedo viendo, pero este es Simón. Simón, hijo, yo le grité con angustia. ¿Qué te pasó? Y lo tomé, vamos al hospital, y me vine con él, rápido. Y llegamos ahorita, pues, aquí, y yo les recomiendo, doctor, que por favor. No tengan pena. Aquí se le va a atender, como debe de ser. Van a hacer lo posible, para ver, salvar la vida, porque el muchacho está muy delicado, ¿verdad? Tiene una herida grave. Entonces, ahorita, pues, vamos a proceder, ya tiene, ya está puesta, ya está estabilizada, ¿verdad? Entonces, ahorita, lo que se trata, es pedirle a Dios, que podamos hacerlo bien, ¿verdad? Bueno, bueno, espero un momentito afuera, mientras nosotros continuamos con el trabajo acá, y ver qué se hace, y si es necesario, pues, hay que reverberlo abajo, al final, pues, aquí mismo se ordenamos el problema, ¿verdad? Bueno, gracias, doctor, por favor. No tengan pena, no tengan pena. Por favor, gracias, doctor. De acuerdo, señor. Vale. Muy bien. Este muchacho sí le fue el duro, doctor. Está ahí, va a estar muy delicado. Acá, dices, que le arretan antes de lanzar. Ahí estamos, ahí. ¿Estamos? Ahí estamos. Muy bien, muy bien, Julio. Ahí estamos. Ahora, ¿qué es el procedimiento? Voy a dejar la observación mientras se establece, y después yo voy a hacer todo el papelero que se necesita. Ah, eso bien, no tengo pena. Yo te lo voy a tener como... Sí, siempre, por favor. No tengo pena. No tengo que estupidar. Sí, no tengo pena. Sí, no tengo pena. Sí, vamos a darle. Sí, no tengo pena. Ahora sí, ya la hicimos. Ah, qué bueno, amigo. Ya me pasé de enfermero. Sí. Le traigo esto, miren. Pero sabe, una cosa, quítese todo y hágase, hacer dedo. Que es nuestro objetivo. Tendrá que cumplir. Ah, qué bueno. No, pero se quite la camisa para que quede muy bien, que se va con esto. Dejen eso ahí, eso no importa. Lo que nos importa es demostrar todo esto. Le indico, se coloca esto, así, y lo lleva, lo coloca en la bolsa y entonces vamos a entrar. Yo soy el enfermero y usted es el doctor. Sí, me entienden, verdad. Sí, colóquenlo en el cuello. Sí, me entienden. Exacto. Lo coloca esto en la bolsa y ahora nos vamos. Usted se pase al doctor, le pregunta cómo está el paciente y así vamos a proporcionar. Y le decimos de que nosotros lo vamos a sacar, ¿verdad? Porque le decimos de que ya está libre y nosotros lo vamos a hacer así, ¿me entienden? Qué bueno que lo conseguiste, miren. Exacto, esa era la idea que tenemos. Muy bien. Vamos. Es por acá, miren. ¿Cómo está el paciente? ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡Righto! ¡Ah! ¡Eh! 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 ...느 no estés más malo, eh! ¡Eh! ¡Eh! No estés jugando. ¡Eh! 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 ¡Eh!z Parlamentario eEh! a Continuamos con más información en otro orden de noticias el día de ayer se suscitó un hecho violento en áreas del hospital del municipio de Isán Playa Grande Donde dos individuos haciéndose pasar por personal médico Ingresaron para dar muerte a una persona que se encontraba en un estado delicado Por herida de bala Lo que se presume que los dos falsos médicos habían iniciado con este hecho en otro lugar Nos amplía la información de nuestro corresponsal Que estuvo en el lugar de los hechos Luis Hernández, adelante con el detalle de la información ¡Ey! ¡Espérenme! Siga ¿Para qué es la mochila? No, porque no es la mochila Vamos a ver, sí va Ey, no me digan que eso que viene a viajar con nosotros Oye, no seas payaso Que tiene de malo que la gorreta había... Oye, oye, oye Oye, oye Que demonios ¿Y aquí qué pasó? Oye La puta, ahí va bien vos Qué alegría verte Qué bueno, que ya nos reunimos todos Fíjense que me llamó, este, Don Justo Y no que es muy hombrecito pues Hombre, pues cabido, yo mejor me voy de aquí Corte, 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 bajaste mucho el micrófono Estás perdonada, levanto tu castigo Te preguntarán Que hágase a Don Justo La respuesta es No Es por eso que Don Justo ya no hará más trabajo Es parte Es por eso Vamos a comenzar Con la fiesta Todos A preparar Cortamos Tú como que un No, cortamos A nuestro respectivo trabajo A la mesa A la mesa No, 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 no No, no, no Y te levanta Sí, 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 matenlo Porque por él estamos aquí Entonces se detiene a Kery Y me pregunta ¿Y acaso lo querías? No, es que 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 Puede ser así como yo ¿Qué haces aquí? Uy, no, para estos momentos Yo los voy a estar matando ¿Cómo así? ¿Qué? Ay, no tenía que preguntar eso Pero yo tenía que seguir andando ¿Qué? No, sé ¿Qué hacés aquí? No tenía ni al salir El El No tenía que... ¿Qué? Descansé un metro Déjame Me duele Mostrés me olvidó Mi diálogo O sea, yo no sabía Que unaией Tenía que bajar Yo No, pues Sí Hay un film Es que Entonces Espere ya me ayudó nos van a alcanzar no puedo, ya no puedo hablar aquel dijo que nos teníamos que quedar aquí si no ni a putas decían corte el que estaba tratando de caldado no te habia dicho nada 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 tranquilo muchachos que paso fue justo venganse que aqui yo soy hombre y los compañeros sigamos muchachos corte aqui lo que conviene es que estemos juntos para poder encontrar la salida corren corren que dijo cañon ah 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 Gracias.